señores y qué es lo que está pasando en la política dominicana jose francisco peña guava acaba de decir algo sobre danilo que dijo vamos a analizarlo en el corte pero yo no sé no me contengo del chiste de mal gusto y hablando de danilo preocupa que nadie sepa nada del ex mandatario y a continuación en este corte vamos a revelar algunas cosas pero voy a dejar a todos ustedes que saquen sus propias conclusiones dado lo digamos sensible y grave que vamos a plantear y si el otro tony peña guava tiene un conflicto con la primera dama raquel arbaje y eso también lo vamos a revelar a continuación acá siempre estamos de buen ánimo verdad que si eres lady o sea desde allá de lo que viene en la cámara ahora ven por favor ven dilo en la cámara pensar con la taza de mi café ven dime dime tú tomas café verdad claro mi café todos los días ok y el ánimo tuyo cómo está hoy dime yo no sé si ustedes no ven ven acá ponla aquí no sé si qué tan creíble sea que esta carita pero aquí ahora sí no sé qué tan creíble sea que esta carita está de buen ánimo pero sí en parte al goodwill y mi café llama o textea al número que ves en pantalla ahora mismo eso es para mi café no el whatsapp de ella para que te enteres de la agradable sorpresa que tenemos para los seguidores de esta plataforma así que ya lo sabes el aroma la textura el sabor de mi café es lo que mueve el ánimo de este equipo tengo que comenzar con lo que acaba de decir jose francisco peña guava señores el ánimo de ser tendencia en redes sociales es algo adictivo es la única explicación que le encuentro yo a que jose francisco peña guava quiere hacer el ridículo a nivel nacional diciendo que danilo medina no se imaginaba la magnitud de los negocios que tenían sus familiares y cercanos es decir este hombre se está refiriendo a el todo el organigrama que tenía en el sector salud alexis medina y a todo el andamiaje que tenía este señor maxi montilla el hermano de la ex primera dama cándida de montilla y por lo tanto pues cuñado de danilo entre otros tantos jose francisco peña guava dice que él se atreve a asegurar que está casi seguro que danilo no conocía la magnitud de ese asunto yo creo que vamos a decirlo así parafraseando las frases de jose francisco peña guava que el hecho de que él fuese tendencia con el artículo que publicó hace unos dos días se me escapa el nombre ahora creo que el poder de la cama se llama el artículo en donde él dice que hoy en día se está dando el malestar de que las las segunda bases de ministros directores generales desde el gobierno de danilo medina hasta la fecha han digamos obtenido injerencia más bien en los ministerios en los directorios de los funcionarios públicos de los cuales estas son consortes digamos íntimos y él plantea otras cositas hablando de esa facultad seductora que tiene el poder el punto es que el artículo causó todo un revuelo en donde personalidades feministas analistas incluso hasta gente de la farándula le respondió fue un auténtico éxito yo lo que pienso es que la necesidad de volver a sentir que estás en la palestra jose francisco peña guava fue lo que te obligó a aseverar ahora que danilo medina no estaba al tanto de la magnitud de las andanzas de alexis medina y demás es la única explicación que le encuentro porque nadie puede creer en república dominicana que una persona con ese perfil que tiene danilo medina iba a permitir que eso pasase sin su conocimiento ahora bien señores yo había hablado de un conflicto sí de un conflicto que se está dando en el gabinete social no me refiero al gabinete de salud sino a todo el entra el entramado del organigrama público que tiene que ver con los directorios ministerios que trabaja en el tema de la asistencia social a inicios de gobierno raquel arbaje había planteado incluso quizás un poco antes de que no iba a asumir funciones en el tren gubernamental pero con el pasar del tiempo pasaron los días las semanas los meses y nos percatamos para sorpresa de muchos que en efecto raquel arbaje había asumido algunas funciones se quitó el gabinete de la primera dama pero lo que se le entregó lo que se le puso en manos era algo que en términos de funciones iba más allá de las que inicialmente tenía el polémico gabinete de la primera dama pero digamos que esto chocó en un punto determinado con una figura la de tony peña guava aquí en el presidente cuando comenzó gobiernos repartiendo por así decir digamos el tren del estado le otorgó precisamente la el escalafón máximo en la jerarquía de dicha estructura del gabinete social y es tony peña guava quien dirige todo eso como ustedes saben ese es el tony peña guava al que ciertos escándalos no le han faltado y ahora le explotó en la mano el hecho de que finalmente en su informe la dirección general de compras y contrataciones ha determinado que al menos 55 millones de los 100 que él repartió para los artistas en navidad se hizo de forma digamos irregular y eso ha sido tendencia pero en esa misma línea tony peña guava ni tonto ni perezoso sale diciendo que los colmaderos son digamos corresponsables en el fraude que se ha que se ha dado con el con el programa quédate en casa a mí en lo particular que ambas declaraciones o que ambas noticias circulen al mismo tiempo no es casualidad independientemente de que sea cierto no que había colmaderos involucrados en los fraudes en fraudes más bien de programas de asistencia social el hecho de que tony peña guava diga eso en momentos que sale a relucir el tema de que hay 55 millones de aquellos 100 que se repartieron de manera irregular es básicamente buscando un bajadero buscando solapar una noticia con otra pero lo que tony peña guava no puede ocultar es que raquel arbaje la primera dama la esposa del presidente desea esa posición que él ocupa actualmente no sé si para ella o para colocar a una persona afín a ella no estoy diciendo que los escándalos y polémicas que han girado en torno a la figura de tony peña guava tengan como punto de inicio ese interés que tiene la primera dama no estoy diciendo que ahí hay un conflicto de intereses porque raquel arbaje ese yo caramba desea manejar ella todo eso por razones que nosotros no sabemos precisamente pero que si usted le digamos se le echa un poco de cálculo puede digamos pues tener más claro al vuelo y ahí señores tony peña guava la carga difícil entonces señores eso quiere decir que tony peña guava la tiene muy pero muy difícil porque raquel arbaje quizás desde el momento mismo en que luis haciendo una repartición heterogénea del estado lo nombró a cargo del gabinete social desde ese momento mismo podríamos conjeturar que comenzó su desgracia de cara a raquel no peña sino arbaje la esposa del presidente que les parece por ahí también hay un lío quizás no tanto en el prm como tal sino más por qué razón es importante la salud del expresidente danilo medina lo voy a decir claro y pelado voy directo al grano señores es una variable que podría desarticular lo todo no es verdad métanse eso en la cabeza no es verdad que luis abinader va a permitir cualquier acción en contra de danilo medina si en efecto su salud está comprometida lo digo para que todo aquel elemento que quiere que se yo retaliación no se haga una de aquellas a nivel mental con ese tema no es verdad que luis en buen dominicano va a cargar con ese muerto y no lo digo queriendo yo defender al expresidente danilo medina no lo digo porque es una realidad no es verdad que luis abinader va a romper ese código aunque ya en su batalla contra danilo hay que decir que el presidente abinader ha roto algunos códigos pero no creo que se lleve ese en este caso ahora bien dicho esto qué es lo que está pasando porque se está especulando tanto en torno a la salud de danilo medina mire esto sirva hace como una primicia lo que viene en tan solo tres dos un segundo danilo medina ha sido invitado a varias actividades a nivel social en las cuales se han invitado a otras figuras de poder y expresidentes voy a citar una puntual y que me desmienta don persio maldonado persio el director del nuevo diario invitó a danilo medina así como lo hizo con miguel vargas como lo hizo con hipólito como lo hizo con leonel invitó a danilo medina a hacer un acto de acto de presencia en torno al 40 aniversario del nuevo diario qué ocurre danilo medina no confirmó presencia pero eso quizás no no tiene por qué ser alarmante el detalle es que danilo medina no ha confirmado acto de presencia en otras actividades de la alta sociedad a la cual se han invitado a elementos de poder y como ocurre que esos elementos se conocen entre todos ha comenzado a llamar poderosamente la atención que danilo medina no asista a ninguna de esas actividades y la conclusión a la que han llegado estos digamos estas figuras es que algo ha de andar mal con la salud del expresidente ojo yo no puedo afirmar eso no tengo información sobre eso y en todo caso si la tuviese no fuese de mi interés revelarlo porque corresponde a la vida privada del exmandatario en donde en todo caso en términos humanos y cristianos lo que deseamos es que esté bien sí que esté bien de salud porque las diferencias políticas son unas y el aspecto humano es otro yo nunca estaría de acuerdo con que ningún mandatario de digamos que permanezca tres cuatro años en el poder dos y ya cuando danilo intentó quedarse en el poder a través de gonzalo castillo dije no y en todo caso mi oposición sirvió de algo pero su salud es otra cosa ojalá y dios quiera él esté bien y lo que muchos temen no sea cierto ahora reitero ha llamado mucho la atención y hay gente que está preocupada incluso porque danilo medina no hace no envía la más mínima seña de querer hacer actividad social yo he escuchado y no puedo dar fe y testimonio de esto pero he escuchado a gente decir que incluso a nivel psicológico y que el exmandatario ha sido tratado por especialistas en ese ámbito dije he escuchado no puedo avalar esas versiones lo que sí existe en el ambiente es una preocupación genuina por el hecho de que danilo no hace el más mínimo atispo de comparecencia pública danilo medina no ha confirmado ninguna de las actividades a las que se le ha invitado y cité una y que me desmienta don percio maldonado si no es así que él invitó al expresidente a la conmemoración de digamos el aniversario número 40 de nuevo diario y el expresidente caramba por razones ajenas a su voluntad no ha dicho sí sí ni no pero así ha ocurrido con otras invitaciones que se le ha hecho y eso es lo que se le está tomando en cuenta y eso es lo que tiene mucha gente de cuestionándose o imaginando que existe la posibilidad de que danilo esté comprometido en cuanto a su salud hay quienes podrían pensar podrían pensar que eso tiene que ver con la supuesta visita sorpresa que le quiere hacer wilson camacho del pepca pero ojo con eso que luisa binader sabe perfectamente que al único que le conviene eso de la visita sorpresa a danilo medina es a wilson camacho porque tanto él como jenny berenice están buscando vitrineo con todo este tema de la corrupción no estoy diciendo que a nivel jurídico no sea valedero no estoy planteando que ellos le están sacando su filo político me refiero a wilson camacho y el jenny berenice y eso está comenzando a preocupar a ciertos elementos dentro del prm ah ah